No, 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 muy mal abuela, muy mal, pésimo, 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 me hizo quedar muy mal en el gameplay anterior, por eso lo voy a retomar y voy a hacer otros 5 días, espero que esta vez me salga un poco mejor, al menos ya sé que me puedo esconder, ya sé que es rápida esta abuela, muy rápida, y es violenta, no sé si se debe a tantas películas de acción, o haber jugado tantos videojuegos violentos que quedó así traumada, quedó media psicópata, media pirucha, o si en verdad es por una cuestión de gusto personal, le gusta tener un bat de béisbol e ir golpeando a la gente, porque sí, porque tenía ganas, nada más, así que la historia, en realidad mucho no importa, lo que importa es tratar de sobrevivir a estos 5 días, y es lo que voy a hacer, es lo que voy a intentar, vamos a darle a play. Sal de ahí, tú tienes solo 5 días, todo lo que necesitas, como que está en la casa creo que dice, más o menos, que estemos quietos, que ella puede escuchar todo, y la abuela está loca, buena suerte, bueno, escucha todo y está loca, es complicado eso, ya con eso, con esa información, mismo se nos complica, vamos a ver, día 1. Subimos otro poco el volumen, está bien, creo yo que se debe escuchar bien mi voz, y se debe escuchar bien el juego, que es lo fundamental. Veamos, muy bien, primer día, vamos a ver si puedo escapar, ya sabemos que, o creo, saber que una llave no es necesaria, porque la puerta está llena de madera, se está entablada, no vamos a poder salir por ahí, tendría que encontrar algún otro sitio, y ahí anda la abuela, ahí anda la nona. Opa, epa, apunté para cualquier lado, vamos, 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 métete, vamos a escondernos, ya. No me ves, no me ves, no me ves, no hay nadie. Me vio igual, me vio igual. Bueno, espero que no sea peor que el gameplay anterior, que no sea más corto todavía, que pierda más rápido. Si no va a quedar muy mal, me va a hacer quedar mal por segunda vez esta anciana decrépita. Tengo que dejar esta casa, bien, ya sabemos que tenemos que dejar la casa, ya vamos medio en medio, ya quedó un poquito tocado. Nos dejó encerrados, ya sabemos que no le puedo tirar con nada, así que vamos a meternos debajo de la cama y vamos a esperar que entre. Supongo yo que en algún momento va a entrar. Vamos, abuelita, abuelita dime tú. Abuelita, vamos, ¿dónde está la anciana? ¡Vamos, vieja! ¡Vení, vieja! ¡Dale! Bueno, ¿no quiere venir? Bueno, salgamos. Espero que no me encuentre. Ah, a ver, tal vez el jarrón justamente para eso, para hacer ruido. Vamos, nos escondemos. ¿Cómo viene? Ahí está, ahí está. ¡Magia! Se levantó sola la mesa. Y la abuela que no viene. Ahí está, ahí vino, ahí vino, ahí vino. Acá no hay nadie. No pasa nada, acá no hay nadie. No, no hay nadie, no hay nadie. Ahí está, ahí se va, se va, se va. A ver, ¿para qué lugar va? Bajó, bajó las escaleras, aparentemente. Quiero ir a la parte de abajo, investigar un poco más por ese sector, pero se me va a complicar si no sale de ahí la abuela esta. Veamos, ahí se va, ahí se va, y me dejó una trampa para osos una vez más. Esta puerta conducía a un baño. No me interesa. A ver si puedo bajar. Uy, tengo que bajar sin tirar los cuadros y sin pisar la trampa. Vamos, vamos. Uy, los tiré todos. Corramos, corramos, corramos. ¿Dónde nos podemos esconder? A ver, ¿dónde, dónde, dónde, por aquí, por aquí, por aquí, agachado. Ahí está la vieja, ahí está la vieja, ahí está la vieja, ahí se fue la vieja. Bien. Sigamos, sigamos otro poco. Vamos despacio. Ahí lo vimos pasar. Hay que tratar de no hacer ruido. Pero en esta casa todo hace ruido. Ojo. O sea, hice ruido. Rajemos, rajemos. Viene enojada. Viene furios a la vieja. ¿Dónde, dónde me voy, dónde me voy? ¿Dónde? La escalera, la escalera. Arriba, arriba, arriba. No. No, no, no. Ay, 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 ay. Día tres. Publicidad. Y en el tercer día se hizo la publicidad. Bueno, no importa. Ya retomamos el juego. Veamos. Vamos cada vez peor. A ver si encuentro la manera de despistar a esta... Oh, está ahí la vieja. Está ahí esperando. Encima se ríe de mí. También como estoy jugando. Oh, ya vino, ya vino. Rajá, rajá. Corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy, una trampa, una trampa. Pero la esquive, la esquive. Abajo, abajo de la cama, abajo de la cama. Abajo de la cama. Dale, ya, 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 ya. Está. No pasó nada. A ver, ¿está ahí la vieja? Sí, está ahí, está ahí. Esperemos. Vamos a dejar que pase el tiempo. Miramos una vez más. Ahí se está yendo. Se va, se va. ¿A dónde vas? Otra vez bajo las escaleras. Otra vez al piso de abajo. Que es justamente lo que quiero revisar. Bueno, salgamos. Otra vez los cajones. Ahí está, ahí dice algo. Que dejemos esta casa. Bueno, pero una pista. ¿Cómo la voy a dejar si no? No sé por dónde irme. Que dejemos la casa. A ver, vamos a mirar ahí. Nada, nada, nada. ¿Dónde estás? Bueno, vamos por esta parte. Que cerramos la puerta. Ahí está. Vamos a ver si... Nada, nada. Que tratar de no hacer mucho ruido. O de no hacer ruido directo. Escóndete, escóndete. A ver si viene. Hice ruido. Ahí en el piso. Crujió el piso. Así que... Ahí se vino la vieja. Se vino la vieja. Sí. No, no me estás viendo. No. Ahí se va. Despacio. Cerrame la puerta. No, no. Me dejó una trampa. ¿Dónde lleva la trampa? No tengo ni la más mínima idea. Debajo del vestido, tal vez. O el camisón ese que tiene puesto. Y me dejó abierta la puerta. Veamos. Oh, volvió, volvió. Justo que estaba por salir. Se quedó dando vueltas por este sitio. Y encima hay una puerta que está cerrada. No sé si recordarán del gameplay anterior. Ahí está. Ahí la intentó abrir. Intentó abrir y no pudo. Aparentemente. Creo yo. No estoy demasiado seguro. A ver si la vemos pasar. Vamos a esperar. ¿Qué vemos? Vamos. Vieja. Vieja. Ahora no sé si salir. Bueno. No queda otra. Vamos a salir. Vamos a tratar de no hacer mucho ruido. Una vez más. Despacio, despacio. Ah, podemos escondernos en la cama nuevamente. Ahí está. Escondete, escondete. Ah, está abierta la puerta ahora. Esa justamente era la puerta que estaba cerrada. A ver de dónde viene la vieja. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿O no viene? ¿No viene? ¿Safe? Bueno. Aparentemente es safe. Salgamos. Ahí hay más cajones para revisar. Probemos, probemos. Nada. Hay algo ahí. Bueno. Padlock. ¿Qué hay? Abrí. Agárralo. Ahí está. Una llave, una llave. Ajá. Entonces sí. Necesitamos llaves. Tenemos para arrojarla. Ahí está la vieja. No, vieja. Se viene para arriba. Se viene a este piso. Vamos a escondernos. ¿Cuántas llaves necesitamos entonces? Me parece que serían dos. Había dos luces rojas ahí en la puerta. ¿Cómo pasó esto? Vamos. Vamos. Agarremos la llave. Vamos despacio. 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 ¿Dónde está la vieja? No está. No está. Hicimos ruido. Ay, no, no. Se vino, se vino. Se nos vino la noche. Se viene la vieja. La vieja costumbre de matar gente. Rajemos, rajemos, rajemos. Vamos. Abajo, abajo. A ver si puedo usar la llave donde sea. Dale, dale. Llave. No. No, no. No vamos. No vamos. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde? A ver. Ahí, ahí, ahí. Esa. Ahí, ahí. Oh. No puede ser. Encontré una llave. No sé si era para esa puerta. Pero bueno, ya sé que hay llaves en este juego, por lo menos. Es lo que tenemos que conseguir. Y estoy mal herido, como verán. Bueno, a seguir revisando los muebles entonces. Entonces, veamos. Nada. Nada. La vieja, ¿dónde está? No está por ahí. Vamos a aprovechar. Nada. Nada. Ahí hicimos ruido. Alguno yo que va a venir. Vamos a escondernos. Ahí está. Ahí está. Tengo yo algo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Miremos para otro lado a ver si en una de esas zafamos y no nos termina atrapando una vez más. Vamos. ¿Estás o no estás? Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ah, salgamos. Vamos a revisar. ¿Estarán siempre en los mismos lugares? No. No hay nada. Nada. Y esta puerta no la podíamos abrir. Sí, la podemos abrir. Ahora no sé si está la vieja. Que justito me escondí debajo de la cama, pero la tuve que mirar. Ah, justito. Qué desgracia. Estamos cada vez peor, como verán. Ya está en las últimas nuestro personaje. Y me parece que no logré nada. Pero bueno, el juego tiene una función, que es entretener. Y es entretenido, la verdad. Muy complicado. Pero bueno. También si se pasa demasiado fácil, como que no tiene mucho sentido. Vamos a hacer ruido. Toma, te tiro todo. Ahora no escondemos. Le tiré la silla. Ahora por arte de magia se va a levantar. A ver. No. No vino. No. No. Bien. Igual. No. Iba a decir, igual no me tengo fe. No creo que lo fuese a pasar, pero... Terminamos nuevamente en el sótano de la abuela maldita. La bastarda sin gloria. No. No. No.